El trabajo que yo realizaba en la etapa de construcción del centro de reintroducción de Yaguaretés, situado en la isla San Alonso, tenía que ver netamente con la coordinación de las actividades para semejante obra. Es ahí donde arranca un desafío para mí y es ahí donde se inició el poner a prueba a los correntinos que iban a estar a cargo de la construcción. Mi nombre es Mariano Sotelo, soy de concesión del Yaguareté Coral y fui elaborado ahí para la introducción del Yaguareté, los corrales, y cuando llegamos a empezar a levantar fue pues no es muy fácil y una alegría inmensa lo tenemos ahora que hay unas crías ya, eso a mi persona digamos se me hace orgulloso de tenerlo y ojalá que lo libere muy pronto. Bueno yo soy Ayetano Núñez, nacido y criado en el paraje Llejabré y bueno yo fui parte de la construcción del corral del Yaguareté y bueno estoy orgulloso de haber combatido con eso y más contento que ahora ya hay crías del Yaguareté. Me imagino a Liberá con una población mínima base de Yaguaretés libres en la cuenca de los esteros de Liberá, entendiendo de que es un predador tope y que es el encargado de sanear un ecosistema tan complejo como el de Liberá. Todo el trabajo de construcción, de posicionamiento al destino de Liberá como un destino de naturaleza tendrá sentido solamente si en un mediano corto plazo estos dos cachorros ya nacidos en los esteros de Liberá tengan su libertad para siempre. Necesitamos que Corrientes y el Yaguareté dejen de ser leyendas y que realmente se cumpla el sueño de muchos. Y espero que en estos años más haya más Yaguareté en el Liberá porque sin Yaguareté no es Liberá. ¡Suscríbete al canal!